Una mujer increpó este jueves al presidente López Obrador por el recorte de recursos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, que impide a estudiantes participar en las Olimpiadas de Matemáticas en el extranjero. Blanca Valdés, maestra de Puebla, iba acompañada de tres niñas que viajarían a un concurso de matemáticas en otra entidad e interceptó al presidente antes de que iniciara su viaje a Monterrey. ¿Por qué le quitó a nuestros niños el apoyo a la Olimpiada de Matemáticas del CONACYT? ¿No? Sí, el CONACYT le quitó el apoyo a nuestros niños para poder salir fuera del país a representar a México. Ah, ¿no? ¿Entonces hay un error ahí? No, es un terrible error donde se han preparado durante largo tiempo y con su reforma educativa la charla para atrás. Ah, la reforma educativa, eso se ha hecho para atrás. Pues es una tragedia de tantos nuestros niños mexicanos preparándose y que nos frene en su educación. No, no, no. Está terrible. La reforma educativa sí quitó porque... No, pero el apoyo al CONACYT y las Olimpiadas. Aquí estamos, vamos hacia un concurso privado porque en lo nacional usted le quitó el apoyo a nuestra niñez. Pues no sé si. Pues nos dejó sin los apodos. No sé si. Lo quitaron del CONACYT y ya lo tuvimos. No, 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 no. Pues yo tengo otros datos. Bueno, yo también, yo tengo otros. Pero no te preocupes, yo lo voy a investigar. Imagen Noticias con Paco Sea. Lunes a Viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.